Saludos Eduen, de nuevo saludos íberos. Seguimos estando en este mágico y determinante jueves, día 4 de abril del año 2024, en el cual se hemos declarado la batalla final a la galería y al mundo entero, a fin de que dejen de mentir, dejen de calumniar, dejen de relatar datos que son absolutamente falsos, degradando el nombre sagrado de Dios ve alexandre como Alejandro Mano. Entonces les vamos a invitar a hacer lo que ya están haciendo otros algunos seguidores y les vamos a invitar a que realmente ustedes empiecen a emitir, a escribir, a los correos que ya les dimos, ahora les vamos a dar con mucha más puntualización, lo que salga del alma y les voy a leer un correo, voy a ir leyendo y voy a ir transmitiendo a todos los demás para que sirva de referencia lo que ya han hecho otros íberos que se sienten descendientes de Alejandro Mano. Miren, el punto directo, el más importante que vamos a empezar ahora en Iberia es la Editorial Planeta que es donde se ha editado el libro La Sangre del Padre, que fue finalista en el Premio Planeta en diciembre de 2023 y está adquiriendo una publicación y una dimensión increíble sin que nadie, sin que nadie, académico, historiador, catedrático, universitario, nadie diga esta boca es mía. Es decir, ¿cómo se puede consentir que alguien que es un profesor de historia de la universidad no diga una sola palabra en defensa de la hombría de Alejandro Mano y esté callando ante esta difamación que está transmitiendo que Alejandro Mano tuvo relaciones sexuales? Bueno, pues tienen que enviar sus correos o sus escritos a esta dirección comunicacioneditorialplaneta.es Repito, comunicacioneditorialplaneta, todo seguido, arroba planeta.es y también les invito a que lo envíen, si quieren ustedes, al programa Cuarto Milenio dirigido por Iker Jiménez, que es realmente un gran investigador y es posible, yo he sentido esto, que él tenga la sensibilidad necesaria y suficiente para entender que si hay tanta gente que estamos transmitiendo esto es porque él tiene que buscar datos y tiene que sentir que el hombre más hombre que ha habido sobre la faz de la Tierra jamás pudo tener una relación homosexual con nadie porque es imposible, absolutamente científico, matemático y de pura biología que un homosexual, cuando ya ha modificado su estructura molecular pueda tener los cojones, la fuerza, la valentía, la decisión, el arrojo y la inteligencia para hacer lo que hizo Alejandro Mano así que les invito a que también escriban a este otro correo que es también cuartomilenio.com es todo seguido, cuartomilenio.com y ahí lo pueden dirigir directamente a Iker Jiménez que es el director de este programa ¿correcto? Bueno, pues vamos a leer una carta como primera aportación que no sea la mía directamente lo de Javier sino que ya hay otro seguidor, otro guerrero, otro combatiente que se llama Julen John es de Bilbao y tiene 56 años y el texto que nos ha enviado es el siguiente No se puede hablar con rigor de algo que se desconoce y Alfonso Goizueta no conoce a Alejandro Mano desconoce quién fue de lo contrario no hablaría con tanta ligereza del hombre más hombre que ha habido en esta tierra Alejandro Magno No se puede hablar en base a unos escritos que pueden ser ciertos o no La manipulación está a la orden del día Lo que sí procede es denunciar que no tiene rigor histórico y no hay nada en este mundo que pruebe la homosexualidad de Alejandro Magno Este señor tiene mucha imaginación y dice cosas que su libro en su libro que no son ciertas Alejandro Magno no fue homosexual El libro que ha escrito titulado La sangre del padre no es de ciencia ficción y se basa en un ente real Por esto defiendo a este ente y por ser yo descendiente de él Estoy obligado a limpiar el honor de Alejandro Magno del embuste y de toda mentira que has caído sobre él Por eso les insto a retirar este libro titulado La sangre del padre que no es real porque si no toda la justicia divina caerá sobre esta tierra porque Alejandro Magno es Dios Autor repito el nombre Julen John 56 años Bilbao Ibero Correcto Así que les animo a todos a tomar ejemplo de los de los seguidores que ya están haciendo suya esta batalla final y que están asumiendo su responsabilidad para no caer en la complicidad infame de no decir nada ante tal ignominia que se está difundiendo con el nombre de Alejandro Magno Mucho ánimo y les invito a que ustedes hagan sus escritos en base a lo que les vamos diciendo lo que les dice su corazón y lo envíen a las direcciones que les hemos indicado y que vamos a repetir la principal es y la obligada número uno es comunicación editorial planeta arroba planeta punto es y la otra que les ofrecemos los invitamos a que escriban es al programa cuarto milenio dirigido por Iker Jiménez con esta dirección cuarto milenio arroba cuatro punto com muchas gracias adelante viva Alejandro Magno viva Iberia Gora Alejandro Magno Gora Iberia estamos en la batalla final Gora